Este día tan glorioso Día grande de bendición Y por ser día de tu cumpleaños Hemos venido a felicitarte Feliz cumpleaños mi hermana Feliz cumpleaños mi hermana Así es Y que cumplas un año más Feliz cumpleaños mi hermana Así se canta Te deseamos de lo mejor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz A ti mi hermana A ti mi hermana Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz A ti mi hermana A ti mi hermana Y que el Señor de la Gloria Te conceda muchos años más de vida Al lado de tus queridos padres Te lo dice Rosa Chay Y mensajeros de Guadalupe Para la gloria de Dios Mi Jesús es tu invitado Y que hoy celebra tu día Porque a él Le debes la vida Es preciso que esté en tu corazón Y como se canta hermana Feliz cumpleaños mi hermana Con Cristo Pero con Cristo Jesús Feliz cumpleaños mi hermana María madre te abraza hoy Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz A ti mi hermana A ti mi hermana Una vez más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz A ti mi hermana A ti mi hermano Que hay alguien más cumpliendo años ¿Verdad que sea un hermano? Pues también le felicitamos de todo corazón Felicidades Felicidades